Bienvenidos al podcast número 15 de Kiribati, donde hablamos de los avances de la película, los problemas que nos enfrentamos y de cómo los solucionamos. Buenas, buenas a todos, ¿qué tal? Buenas, buenas, ¿cómo andas? ¿Cómo andamos? Ebreles de Buenos Aires, acá me encuentro solito, Alejandro esta vez no pudo estar presente. ¿Qué tal? ¿Todo bien por ahí? Todo bien. Este va a ser un podcast más descontracturado porque somos nosotros dos nada más. Exacto, exacto. Va a haber menos tránsito de voces, así que bueno, vamos a ver cómo nos tratamos en este podcast número 15. Sí, sí. Esta semana estuve buscando optimizar el uso de polígonos, de la geometría que hay en sí, en un set para los personajes, porque particularmente el que estoy viendo ahora es un set bastante grande, está compuesto por un montón de elementos que hacen al set verse más bonito, como vegetación, como pasto, elementos a la distancia. Es un set bastante más grande, no voy a dar muchos detalles para no andar haciendo spoilers. Así que eso, estábamos trabajando junto con José para modelar y optimizar un set que es bastante más grande de lo que nos imaginábamos, está lleno de detalles, es interesantísimo. Es un set natural, si es el que yo pienso, es un set inmenso. Así que me acuerdo que cuando yo también lo estuve preparando un cachito, editaba una partecita y hacía zoom out y había más detalles y seguía haciendo zoom out y había todavía más detalles, era como estar en el Google Earth, más o menos. Y bueno, estamos un poco quitando esos detalles que quizás no hacen mucho a la toma, pero bueno, es tremendo. Está dividido, de hecho, en muchos módulos. Ah, claro. Están sacando, digamos, las cosas que nunca se van a ver en cámara, por ejemplo. No sé si hay una piedrita o algo así que nunca se va a ver, está bien. Exactamente. Porque ya de por sí, cuando uno abre el archivo, si tenemos ya los cuatro personajes más un interactivo, que en este caso es algo bastante complejo de simular y todo eso, y de animar, ya se hace pesado. Imagínense ahora agregándole más detalles como de modelado y de partículas dando vueltas. Se hace mucho más pesado. Buscamos entonces hacerlo un poquito más livianito. Sí, eso me hace acordar. En el libro Creatividad Sociedad Anónima habla del problema del detalle, de que a veces los artistas se entusiasman y le ponen demasiado detalle a las cosas. A ese problema le pusieron de nombre la portada perfectamente shadeada, porque uno de los ejemplos máximos que dan es en Monster Inc., que el personaje de un solo ojo verde tiene una pila de DVDs que en un momento se cae y que, según el guión, estaba ordenado alfabéticamente. Entonces, para esos, creo que eran 100 DVDs, armaron la portada de cada uno, poniéndole nombre y todo, y eso jamás se ve en la película. ¡No! ¡Qué tardía del tiempo, por Dios! Sí. Ah, no, El Peñique Perfectamente Shadeado se llama. Me confundí. El Peñique Perfectamente... No, por favor... Bueno, digamos que esa peli se hizo en el... ¿qué año? ¿99, por ahí? Sí, sí. Bueno, se podría llegar a entender. Pero qué bárbaro, que estaban optimizando quizás el pipeline de trabajo y se les pasó ese detalle. Claro, es que nos dieron cuenta que nunca se iba a ver. Se entusiasmaron armando todo. Mmm... Voy a ver seguramente alguna... alguna imagen dando vuelta de qué es lo que no se publicó en la película. Mirá vos, qué interesante. Sí. Otra cosita más, para hablar de lo que he hecho en la semana. Obviamente lo de siempre, cada semana, asistencia a los animadores. Estuve ayudándolo a los chicos. Los chicos cada vez necesitan menos ayudas, o más que nada preguntas, porque ya se están desenvolviendo mucho mejor con el tema de Blender. No tienen tantos problemas como al principio tenían, así que está todo re bien. Está bastante aceitado eso. Hoy, hoy había un mail acerca de uno de los animadores que no podía pasar los personajes a alta. Eh... Al final se pudo avanzar con eso. Yo tiré ahí unos tips a ver qué podía hacer, pero se vio que no era eso. No, no. De hecho, te respondí, Edel. Pasaba que los personajes no se podían intercambiar de resolución porque el Movitool trabaja bajo un entorno fuera de CDN. Y esto, lo que tiene Fer, es un archivo BAM. Ok. Así que bueno, ya no hace falta que le hagas el mail. Bueno, se podría decir que estuvieron en la cocina de ideas fijas y de Kiribati. Así que, bien, la otra parte en la que estuve metido fue en lo que es la generación de texturas. Estuve texturizando un poquito el personaje para que tenga un poco más de detalle. Y bueno, en sí eso estuve haciendo yo. Christian, por ejemplo, estuvo haciendo esta tarea. Él hizo más personajes. Así que en eso estuve metido esta semana. ¿Ebrel? Yo estuve liberando el add-on que había estado trabajando. Que es para guardar la información de la traslucencia de elementos delgados en Blender. Entonces lo liberé para que todo el mundo lo pueda utilizar. Eso lo pueden encontrar en las redes sociales. Si me buscan por Avriel, van a poder descargarlo y usarlo y hacer pruebas. Puse también en Telegram un archivo de prueba. Después seguí con mejoras en Shaden de los personajes. Estuve ayudando un poco con una toma que queremos sacar con Alejandro. Que ahí ya la estuvimos renderizando. Solamente falta componer un poco y ya lo vamos a poder estar liberando. Después, como algunas conclusiones acerca del uso de Mumble para el podcast. La verdad que funciona muy bien. Se escucha mucho mejor. Ahí ya nos dejaron mensajes en YouTube de que se escuchaba mucho mejor. Así que estamos contentos con eso. Yo tenía un pequeño problema en la configuración de mi micrófono. Pero ahora lo solucioné. Así que hoy debería escucharse todavía un poquito mejor. Y así cada vez. Y después estuve viendo a ver cómo funcionaban los podcasts en YouTube. Tienen sus ventajas y sus desventajas. YouTube no se puede, o al menos no es tan fácil, escucharlo en segundo plano. Bueno, sobre todo en celulares. Pero bueno, lo bueno que tiene es que permite subir una cantidad ilimitada. Sin obligarte a borrar. Como pasa con SoundCloud que nos pedía eliminar los podcasts antiguos. Y bueno, hay otro problema en YouTube. Pero bueno, por ahí no es tan grave. Es de que no permite poner la licencia exacta que tienen nuestros podcasts. Tienen una licencia Creative Commons. Share a like. Es decir, debería publicarse o hacerse modificaciones utilizando la misma licencia. Y YouTube no tiene esa licencia. Pero bueno, luego lo escribimos en la descripción y listo. Y otro problema es que no permite descargar. Así que tenemos que subir aparte los archivos mp3. Voy a ver si los empiezo a subir en el blog. Para que la gente lo pueda descargar fácil. Por ahora estén en Telegram. Pero para los que no tienen Telegram. Así que estuve con eso. Con el rig de iluminación. Y un poco haciendo de community manager. Respondiendo preguntas en Facebook. Publicando cosas, noticias. Ah, hubo algunas noticias de que publicaron el reel de ideas fijas. En uno de los portales de noticias más importantes de Blender. Estamos contentos con eso. Perfecto. Bueno, les comentamos a todos los que nos están escuchando. De que ahora estamos entrando en una fase más de lleno. En lo que refiere a texturización de personajes. Si bien Alejandro ya había comentado. De que él estaba desarrollando junto con Ebrel. El shader de los personajes. Recuerden que el shader es la forma en la que los personajes se van a ver ante la pantalla. El shader es como cómo vamos a colorear los personajes. Cómo es que van a actuar los personajes con la luz. Si se van a ver de tal color. O cómo va a reaccionar determinado objeto ante la luz. Como por ejemplo un vidrio. Un vidrio necesita limitar las propiedades de un vidrio. Entonces darle esas propiedades para que se vea transparente. Es estar haciendo shading. Y lo que estuvimos haciendo. Va, Alejandro y Ebrel. Lo que estuvieron haciendo es shading. Junto con Facu. Estamos en producción en serie, digamos. De lo que es shading de otros personajes. Agarramos el shading que crearon los chicos. Y lo transcribimos a los demás personajes. Que si mal no recuerdo. Ebrel si querés ayudarme. Pero creo que tenemos alrededor de 30 personajes en la película. Y bueno. Hay que trasladar esos shading a estos 30 personajes. ¿Vos recordás Ebrel de este número? Sí, creo que Alejandro había dicho ese número 30. Un montón de personajes. Y después también está la cuestión de los interactivos. Es decir, los elementos con los que interactúan los personajes. Que también necesitan un shading especial. Exactamente. Sí, sí, sí. Así que digamos que sí. Estamos ahora nuevamente contentos. Porque estamos pasando a trabajar. Casi todos los que trabajamos en la película. En el sector de shading. La animación se está terminando. Falta poco. La preanimación ya está prácticamente cerrada. Pero también nos estamos moviendo a otras áreas. Que es como que estamos migrando de área a área. Para dar continuidad a la producción de Kiribati. Bueno, hablando de noticias. Aparte de la mención de ideas fijas en el portal de noticias. También tuvimos algunos comentarios en el podcast de Blender. Los chicos estuvieron hablando del reel. Francesco decía que estaba bueno ver trabajos de otros estudios que usé en Blender. Y Halti se mostraba asombrado. Porque todavía estábamos trabajando en la película. Me asombraba la cantidad de tiempo que lleva. Pero sí, lleva esa cantidad de tiempo. Y en broma decía si todavía estábamos usando la versión 2.49. Y no, no estamos usando la versión 2.49. Estamos usando la versión 2.76. Por suerte Blender permite ir avanzando en eso. Sin demasiados problemas de compatibilidad. Así que no estamos tan atrasados en el tiempo. Exagerado. 2.49. 2.49 creo que es de la época del 2010. No, 2009 creo. No sé si antes. Sí, es viejo, viejo. No, no, no. Tanto no. Y después hablaban acerca de que estuvo trabajando Pablo Vázquez. Es uno de los chicos que trabaja en Holanda. En el estudio de Blender. Que es acá de Argentina. Y sí, estuvo trabajando algunos meses acá. Y tenemos un video por ahí que muestra cómo iluminó una de las escenas usando un sistema que finalmente no vamos a usar. Pero lo vamos a publicar como para que quede para la historia. Está genial. Me gusta mucho porque van a ver cómo Pablo va desarrollando la iluminación de este cuadro desde cero. Está muy bueno. Está muy interesante. Si bien es como dice Abrel, no estamos aplicando este motor de iluminación que es Cycles. Sino el de la interna. El de la interna. Es interesante ver cómo se arranca de cero y se termina con algo muy lindo. Sí, sí. Bueno, eso es todo por hoy, gente. Y nada, cualquier cosa nos dejan un mensajito en Facebook, en Twitter. Compartan para que crezca la comunidad de Kiribati. Cada vez que haya más gente escuchando el podcast. Queremos llegar a más gente. Que más gente conozca la película. Exactamente. Y consulten las consultas que quieran hacernos pasar. Ya saben que no tienen más que escribirnos. No tenemos ningún problema en responderlas. Y bueno, estaremos atentos a cualquier comentario o punto de vista que quieran dejarnos. Estaremos ahí siempre a la orden. Exactamente. Bueno, eso es todo por hoy en el podcast. Y bueno, le mando un saludo desde San Luis al mundo y Evel. Un saludo desde Buenos Aires al mundo también. Nos vemos. Nos vemos. Hasta la próxima semana. Chau, chau. Chau, chau. Vamos. Chau, chau. 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 Chau, chau. Chau, chau. Chau. Chau, chau. Chau, chau.